Música De una u otra forma, la ISO 19650 era algo novedoso, algo como adjudicadores. Nosotros nos dimos cuenta que a nivel latinoamericano no había mucho desarrollo, tampoco había como muchas empresas que nos ayudaran a poder certificarnos. Y ahí logramos llegar a Enor, que fue quien nos apoyó en todo el proceso. Y en ese proceso se nos ha hecho bastante amable el poder desarrollarnos. Hace que nuestros procesos sean mucho más ordenados, sea un proceso mucho más estructurado. Y no es que lo hagamos nosotros asegurando lo que nosotros queremos, sino que efectivamente haya una estructura internacional que nos permite hacer las cosas fiestas. Música